Muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en el Club Náutico y obviamente teníamos que pasar por aquí. Una vez que se reinauguró el puente, seguramente esto facilita mucho más las actividades en el club. Así que bueno, contanos qué se viene para este fin de semana, Eduardo. Bueno, buen día. La sonrisa la tengo dibujada. Bueno, estamos muy contentos porque la inauguración del puente, obviamente, para nosotros, para la ciudad en general, pero para nosotros es muy importante. Ya lo estamos comprobando en estos días, después de la inauguración, lo que es el paso de la gente y bueno, la verdad que nosotros nos vemos beneficiados en el sentido de que la gente descubre el club. Y bueno, nosotros contentos y aprovechando esa situación. Así que, y justamente estamos por comenzar nuestra cuarta edición del torneo Leyendas. Y bueno, este sábado vamos a comenzar a partir de las 14 horas, con un total de nueve equipos. La verdad que bien contentos, muy contentos con el acompañamiento de los mayores, de los que juegan, de los que vienen a ver, de los nietos, de las esposas. Y bueno, esa es la idea del club, de que esté la familia y en este caso el fútbol. Pero bueno, venimos desarrollando un montón de actividades, como siempre, con el tenis. Y bueno, y prontamente, seguramente las canchas de beach, que ya estamos poniéndolas en condiciones. Bueno, nada, esperando ansiosos el comienzo de temporada. ¿Esto arranca entonces el torneo mañana? El torneo comienza mañana, sábado 23, a las 14 horas, si el tiempo nos permite. Vamos a ver cómo estamos. Pero sí, sí, va a ser una jornada de cuatro horas de fútbol. Y bueno, por supuesto que va a haber servicio de cantina para la gente que venga, de la entrada es gratuita, bueno, ya que está aprovecho para comunicarles a todos que el ingreso va a ser por el Puente Vergara, el primer portón, el portón blanco, el viejo portón del club. Bueno, por ahí va a ser el ingreso de la gente. Vamos a tener cerrado lo que era el ingreso del balneario, que fue el que nos acompañó durante la pandemia, donde cuando no teníamos el Puente Vergara, bueno, entonces eso va a quedar automáticamente para proveedores del club. Entonces los asesos son el fútbol, el portón blanco, ni bien bajas del Puente Vergara, y si no, también tiene el acceso de la cancha de tenis. O sea que son esos dos los accesos que tenemos ahora a la institución. Ok. Ese es el único cambio que hubo luego de la reinauguración del Puente Vergara, o sea, la entrada al club. La entrada al club, sí, la entrada al club. Porque, bueno, como te decía, nosotros por causa mayor habíamos abierto el portón del balneario, porque la gente el acceso lo tenía que hacer por ahí. Y, bueno, entonces ahora volvemos a lo que es el viejo club, que es, bueno, por supuesto que tenemos que empezar a acomodar un poco más los ingresos, pero le pedimos a la gente que aguante un poquito, hay mucha tierra, vamos a tratar de regar un poco ahí en el ingreso al club. Pero, bueno, esos serán los ingresos del club. Ok, ok. ¿Están a tiempo todavía entonces de inscribirse, más gente para mañana? No, 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 lo que es torneo de fútbol ya está cerrada la inscripción, porque ya está conformado el fixture, todo, así que, bueno, contentos, porque, bien, nosotros esperábamos ese tipo de convocatoria. Sabemos también que hay torneos de fútbol, ahí están jugando los señores en Chacabuco. Bueno, entonces era lógico que íbamos a tener este movimiento de gente. Bueno, Eduardo, seguramente mañana los vamos a visitar para ver cómo se desarrollan las actividades, y en el transcurso del verano también, vos lo sabés. Así que, muchísimas gracias y felicitaciones por este inicio. Bueno, sí, sí, ya que esto comienza con el fútbol, y, bueno, si Dios quiere, el primer fin de semana de diciembre ya estará la pinta en condiciones, así que ahí comenzaremos la temporada. Así que les agradezco que nos acompañen siempre, y, bueno, un saludo para todos.